¿Qué es la palabra del Señor? Este libro de Tobit. Vamos a mirar desde el capítulo 2 del versículo 9-14. Y así continúa entonces la historia de Tobit. Este hombre, como hemos escuchado, que se dedicaba tan generosamente a los que necesitaban. No, sino que distribuir, vivir, compartir todo lo que nosotros somos. No solamente los bienes materiales, queridos hermanos, pero allí cuán hay. Porque en la medida en que nosotros compartimos los bienes materiales, podemos entender que había sido tenemos bienes espirituales, bienes profundos en el alma que nos mueven, que nos animan, que nos fortalecen, que nos abren hacia los demás. Y esto es, queridos hermanos, lo que ahora nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender. Tengo que hacer lo mismo. Y por eso, miren esta desgracia que le pasa a Tobit. Él ahora es el que va a sufrir la enfermedad. Y vamos a ver en esta historia que se irá desarrollando, este hombre que busca hacer el bien siempre. Ñandé. Oye, con los Ñandés y con los Ñandés y con los Ñandés. Ñandé, allá va. Muchas veces, Ñandés, porque no vayas a buscar. Va, ere, va, sé, allá, por el bien siempre. Va, ere, va, sé, siempre. A Ñandés ya se castiga. Ya, me voy a enseguida. Y sin embargo, vamos a procurar continuar, escuchar esta historia maravillosa de Tobit que nos enseña a entender, a comprender cuál es la voluntad de Dios también en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.